El Señor esté con vosotros, lectura del Santo Evangelio según San Marcos Después que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios y decía, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios Convertíos y creed en el Evangelio Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés El hermano de Simón echando las redes en el mar, pues eran pescadores Jesús les dijo, venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron Un poco más adelante vio a Santiago el de Cebedeo y a su hermano Juan que estaban en la barca repasando las redes A continuación los llamó, dejaron a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él Palabra del Señor Sí, Señor Jesús Empezamos, decíamos hoy, el tiempo ordinario Este tiempo en el que, excepto en las fiestas y solemnidades vamos de verde con la casulla verde, el restaurador verde Es ese tiempo que llamamos ordinario, o sea, el tiempo de las enseñanzas de Jesús El tiempo en que, el tiempo normal de la iglesia cuando no hay las grandes fiestas Y así empezamos lecturas nuevas que van siguiendo Más o menos la Biblia, la primera lectura empezamos hoy por este libro de Samuel que nos llevará algunas semanas donde hoy empieza la historia por parte de los padres que nos hablará del nacimiento de este niño, de este Samuel que llegará a ser uno de los grandes profetas de Israel pero lo iremos viendo poco a poco Mientras que el Evangelio de hoy empieza por la predicación del Evangelio de Marcos El problema, Marcos es muy sintético, tan sintético que algunas cosas se las salta menos mal que tenemos los otros Evangelios que nos hacen entender las cosas más ampliamente porque aparentemente el Evangelio de hoy lo que viene a decir es Juan Bautista está en la cárcel lo han puesto en prisión y entonces empieza a predicar Jesús y lo primero que hace es nos lo dice aquí se ha cumplido el rey tiempo de Dios eso es lo que proclama está cerca el reino se ha cumplido el tiempo, está cerca el reino de Dios convertíos y créete en el Evangelio y parece, tal como lo pone aquí dice, pasa junto al mar de Galilea vio a Simón Andrés el hermano de Simón echando las redes en el mar eran pescadores les dijo venid en pos de mí yo seré pescadores de hombres lo dejan todo y le siguen y lo mismo con Santiago y Juan claro, sabemos muy bien por los demás Evangelios que esto es verdad pero faltan cosas para entenderlo bien y recordemos lo veíamos ya la semana pasada como este Simón y Andrés Santiago y Juan ya eran discípulos de Jesús de mucho antes cuando todavía no habían puesto en prisión a Juan es Juan que presentará a Jesús diciendo ese es el Cordero de Dios a Andrés y Juan y Juan y Andrés serán los que presentarán a Pedro y a Santiago a Jesús y desde ese momento son discípulos suyos ¿cuánto tiempo pasa desde ese momento hasta el día de hoy? no lo sabemos unos meses tal vez unas semanas no se sabe lo que sí sabemos es que aquí viene la llamada al apostolado ya eran discípulos pero ahora les pide ser apóstoles dejad las barcas venid y seguidme y empieza esta primera predicación de Jesús a nosotros nos va muy bien que nos lo plantee siempre el Evangelio estas cosas desde el principio porque también para nosotros está aquello de convertíos y creed en el Evangelio aunque lo repetiremos dentro de un mes cuando el miércoles de ceniza el 10 de febrero empecemos la cuaresma y se nos repetirá este convertíos y creed en el Evangelio pero nos va bien siempre el cristiano hoy hay una mentalidad en algunos ambientes de decir yo soy cristiano adulto yo ya no tengo que convertirme yo ya soy cristiano del todo quien así piensa no ha entendido nada desde la fe porque el cristiano adulto es el cristiano que sabe que está siempre en medio del mundo y que el pecado acecha y que siempre sale convertir y como no se convierta de las cosas pequeñas tendrá que convertirse con el tiempo de cosas mucho más grandes si no se vigila en lo pequeño se cae en lo más grande por eso hemos siempre de convertirnos día a día la conversión es constante en el cristiano y la fe se ha de procurar día a día creer en que en el Evangelio es tanto como decir creer en Cristo Él es la buena la buena noticia Él es el Evangelio Cristo es lo veíamos ayer la palabra del Padre Él es a quien hemos de creer no hemos de creer como muchos piensan bueno yo creo en Dios si algo ha de existir eso no es la fe cristiana eso es la no fe los que piensan así son los agnósticos algo debe existir así que yo soy creyente eso no es creer en nada la fe auténtica es la fe en Cristo el Hijo de Dios el que nos muestra la voluntad del Padre el que nos hace entender la voluntad de Dios para con nosotros y los que seguimos a Cristo somos los que tenemos esa fe que pide el Padre esa fe que es la fe auténtica la fe en nuestro Señor Jesucristo que hemos de renovar día a día la fe en nuestro Señor y 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 la fe en nuestro Señor Gracias por ver el video.